Bueno, muy muy buenas a todos, soy Dalbert y estoy aquí en otra partida de Battlefield Play for Free. Acabo de empezar y me da a mi que en este mapa no hay muchos vehículos. Salen aquí todos a saco. ¡Oh putas! Esos son morteros o algo de eso. Sí, me da a mi que sí que son morteros. Bueno, yo voy con esto, le sigo. Si es que lo capturan antes de que vaya yo. Yo no sé cómo corren tanto. Tendrán Spring Patrulla o algo de eso. Seguramente. Bueno, yo me voy con este. Espero que no me pillen por detrás. ¡Maldito! Es que me cago en... Ya está, coño. Joder, ¿y cuánto...? Pues me han quitado un huevo de vida. Bueno, a lo mejor contando con lo que me habían quitado antes. A lo mejor no es tanto. Joder, si es que no tengo... ¡Ah! Es que en el Battlefield de Xbox tengo muchísima más velocidad. Y claro, ahí tengo mucha más precisión. Y enseguida le apunto al cuerpo. Pero es que aquí... ¡Oh! Y además se mueve un montón. No va... O sea, a lo vez... ¡Cri, cri, cri, cri! Dios. Es que es muy molesto. Vamos. Mira, están hablando. Joder. ¡Mierda! Un segundito. Bueno, ya he vuelto. Que me estaban hablando. Se descontesto y... Se descontesto y... Y ya no... Suena el suelito. Es que sí, suena... Está muy... ¡Bum! No sé si era del juego... Mi conexión... Que bueno... Si no estoy subiendo un vídeo no creo que me vaya mal. Es que va muy mal. O sea... Joder. ¿Dio esta bandera? Esto creo que no es... Bueno, exactamente... Vale, ya he gastado todas las balas. Es que esto es... Pa' me... Pa' mear y no echar gota. Bueno, por lo menos me han matado y ya recupré las balas. Es que este juego yo creo que va muy mal. Está muy mal... Compensado, como dicen. Es que hay ya otra bandera. Vale, vale. Claro, como yo no... Estaba en la CIA más adelante, pues no la veía. No, por ahí no creo que me vengan. Por aquí... No lo he estado muy atento, no. Me ca... ¿Dónde coño? ¿Dónde coño han aparecido? ¿Dónde coño? Joder, macho... No me van a poner copyright por... Por decir para brotas. Mira. Joder, si no puedo apuntar rápido. Se me va para los lados. Vale. Vale, nada. Es que no sé de dónde me vienen los tiros. No sé de dónde vienen. Mira, joder. Por detrás. Y eso no se enteran. ¿Enteraros? Ahí estamos. Ahí estamos. Me cago en. Digo, al final sobrevive. Corre. Corre, Forrest. Corre. Nada, no se puede. Si es que... Que no, pues no se puede. No se puede. Ya está. No se puede. Y al árbol. Es que encima le apunto al árbol. Mira, en la próxima parte me baja la sensibilidad. Así no puedo. Así no puedo. No puedo. Miramos tres horas intentando conquistar B. D, quiero decir. Y nada, nada. ¿Dónde coño vienen esos tiros? ¿Dónde coño? El tío me estaba siguiendo. Es que el tío me estaba siguiendo encima. Me ha dado poco... Me ha tirado tres cargadores. O sea que pa... ¡Oh! A ver. No puedo ni escapar. O sea... ¿Dónde coño? Pero... ¿Qué haces escondiéndose? Es que le da el control y... Es que sabía que venía. Es que sabía que venía. Yo no sé cómo lo hacen tan rápido de darle al cuchillo. Es que ya tienen el botón memorizado. Es que me lío más con los botones. Mira, parece que vamos a ganar. Bueno, ya se sabía desde hace rato, pero bueno. A ver que... Ah, sí lanzaba bastante bien. Ah, no me han matado. Bueno. Hasta la próxima, chicos. Adiós.